Miami tiene una comunidad muy grande de venezolanos que están influenciando la cultura de la ciudad. Me siento orgullosa de mi gente y de mis tradiciones. Y aunque no pueda visitar mi país tanto como quisiera, aquí, como muchos otros venezolanos, he construido un segundo hogar. ¡Hola! Me cuentas que siempre te inspiras en Venezuela. Todos los que conocen mi arte siempre ven que los colores son súper llamativos, como el que es Maracaibo, las calles Carabobo. La nuestra es una obra 100% venezolana. La comida forma parte de una tradición muy importante para los venezolanos. Me transporta cuando yo estaba en Venezuela y todas las comidas que me hacía mi mamá. ¿Ha habido como una explosión de músicos venezolanos? Sí, por supuesto. O sea, la parte de compositores, pues, está muy, muy fuerte. Estoy tan orgullosa de ver a la comunidad venezolana contribuyendo a esta hermosa ciudad. Y brindaremos con una copa de Corbell California Champagne por el mes de la hispanidad. ¡Salud!